El Su-57 ruso conmocionó al mundo militar occidental. El Ministerio de Defensa ruso sorprendió a los expertos militares occidentales al demostrar a la comunidad mundial las impresionantes capacidades del avión de combate Su-57. Hace poco, el Ministerio de Defensa ruso publicó un video espectacular, grabando el vuelo de un Su-57 sin cubierta protectora de cabina. El enfoque anterior del ejército ruso causó una gran impresión en los expertos extranjeros, quienes apreciaron la complejidad del ejercicio presentado. Tal reacción es comprensible, según los analistas chinos, porque esta es una foto realmente curiosa. Dichos datos son citados por la publicación de Soho. La nueva generación de cazas furtivos de Rusia ha conmocionado a los círculos militares occidentales, el avión ópera con una cabina abierta a gran velocidad, señaló el periodista del periódico Soho. El Su-57 es un caza furtivo de quinta generación con el potencial de utilizar el misil hipersónico KH-47M2 Kinzal. El hecho de que el avión volara con la cabina abierta puede haberse hecho para probar los procedimientos de lanzamiento de emergencia. Los pilotos que volaban el caza durante pruebas tan extremas tenían que usar ropa especial para protegerse del frío. Tales maniobras difícilmente pueden considerarse una novedad en el campo de la aviación militar, pero los rusos causaron una gran impresión en los periodistas y expertos occidentales. Los analistas creen que el Su-57 en el vuelo mencionado anteriormente llevaba en su compartimiento un misil aire-aire R-77-1 avanzado, que apareció por primera vez en uno de los videos anteriores del ejército ruso, observador del sitio de Soho. Comentó. Mientras tanto, los lectores chinos también están muy interesados en el artículo de Soho. Se dejaron una gran cantidad de comentarios, donde las personas compartieron activamente sus impresiones de lo visto. Según los comentarios, el vuelo inusual del Su-57 no solo muestra las características de la aeronave, sino que también muestra la capacidad de los pilotos rusos para trabajar en condiciones difíciles. También compararon el avión de combate ruso con un convertible y una motocicleta extremadamente rápida. La televisión rusa filtró accidentalmente el secreto de la nueva arma. Dos canales de televisión rusos grabaron, y difundieron accidentalmente imágenes del plano de Moscú para un nuevo sistema de torpedos nucleares. Durante la reunión en Sochi presidida por el presidente ruso Vladimir Putin, los canales de televisión NTV, y Channel One están controlados por el Kremlin. Mientras filmaba, accidentalmente se encontró con un documento de alto secreto que contenía dibujos, y detalles de un nuevo sistema de armas llamado Status-6. El sistema es desarrollado por Rubin, una empresa que construye submarinos nucleares con sede en St. Petersburg, diseño, según AFP. El Status-6 es un torpedo nuclear lanzado desde un submarino que creará grandes áreas de contaminación radiactiva, imposibilitando la actividad económica y militar en estos lugares durante un largo periodo de tiempo, claramente documentado. Los fotogramas de arriba eran de un documental que se emitió pero que luego se recortó. Es cierto que se registraron datos secretos, por lo que deben eliminarse, dijo a los periodistas Dmitry Peskov, portavoz de Putin. En el futuro definitivamente tomaremos precauciones para que tal incidente no vuelva a suceder.